1.500 personas murieron y tan solamente 700 sobrevivieron. Este es el caso del famoso Titanic, del cual se ha creado la famosa película de larga duración que prácticamente toda persona que viva en el planeta Tierra seguramente ha visto. Pues hoy vengo a hablar acerca de un estudio que se ha realizado acerca del Titanic. Al parecer han conseguido captar imágenes reales del Titanic hundido. No es un mito de ninguna película. El suceso del Titanic ocurrió en realidad. ¿Os imagináis 1.500 personas flotando en medio del océano a una temperatura de varios grados bajo cero intentando salvar su vida? Pues este fue un desastre que siempre será recordado. Y no solamente por la película, sino por la repercusión que tuvo a nivel mundial. Las fotos que vais a ver a continuación son fotos reales del Titanic hundido de... bueno, que tienen ya unos cuantos años. Tienen aproximadamente un siglo, 100 años después. Son imágenes tomadas con la tecnología más avanzada por el grupo de investigación independiente de la institución oceanográfica de Woods Hole. En una imagen lateral del costado de Estribor se puede apreciar que gran parte de la proa se dobló al posarse sobre el fondo. El Titanic chocó contra un iceberg en el cuarto día de su viaje, lo que abrió una gran vía de agua y llevó a pique al buque, que se partió en dos mientras se hundía. Otras de las imágenes publicadas por National Geographic incluyen una vista de los inmensos motores que impulsaban al Titanic. Como podéis ver, las imágenes son increíbles y parece que no haya pasado 100 años, ¿no? O sea, para haber pasado 100 años se conserva bastante bien. No olvidemos que el tiempo que tiene ya son 100 años, es un siglo, pero bueno, ahí siguen quedando los restos de un barco gigantesco que acabó con la vida de 1500 personas. Si habéis visto la película del Titanic, podéis comentarlo aquí en el tablón de comentarios y si tenéis algo que decir, algo que opinar, no os lo calléis. Gracias por ver el video.